Bueno, no han recibido este grupo de mamás autoconvocadas, porque así se han definido ellas, porque ahora el 2 de abril se celebra un nuevo día, 2 de abril, Día Mundial de la... ¿Cómo es? A ver usted, ayúdenme. Día Mundial de la Concientización del Autismo. Bueno, todas mamás que tienen su hijo que sufre autismo, ¿cómo se preparan? Acá estamos viendo algo de lo que están preparando para el día domingo, ¿qué va a ser dónde? El domingo 2 de abril a las 16 horas, en el Parque La Alcomotora, que está sobre la Costanera, en frente del CODE. Vamos a armar un gazebo, digamos la carpa azul de concientización. Es como el mar, viste que el mar vos no sabés cómo va a aparecer ese día, puede estar calmo, como esas olas gigantes que te tapan y no sabés qué hacer. Bueno, así es más o menos los hijos, nuestros hijos tienen esos días. ¿Cuáles son las principales características? ¿Cómo un papá con su hijo en edad temprana se da cuenta cuáles son las señales que dan los chicos? ¿Quién me quiere contar? Bueno, lo que pasa es que en mi caso yo tardé, porque Ignacio tiene 14 y entre los 7 y 8 me dieron el diagnóstico, recién ahí cuando empezó segundo grado, porque tenía sus avances, su retroceso. Pero las alertas es que hacen juegos repetitivos, tienen una mirada muy fija, digamos penetrante, les gusta jugar solo, alinean los juguetes, se dan más en los varones que en las nenas, digamos. De lo que es, tampoco hay un censo, pero se dice que de 60 chicos, uno tiene autismo. Entonces significa que cada dos aulas hay un niño que tiene trastorno de autismo. ¿Dónde están? ¿Cómo sabemos? Entonces eso es lo que nos falta a nosotros también, identificar o que nos ayuden. ¿Ellos tienen un tratamiento especial con la medicina, con los médicos, tienen sus médicos de cabecera? Es como una mesa, son patas de una mesa, la familia sobre todo con la paciencia y el amor, el neurólogo junto con el pediatra, el centro terapéutico y el colegio. Para mí yo lo identifico así, porque sin ninguno de esos no sería, no demostrarían avances y no nos ayudarían. Las terapias sirven para los chicos, también nos contienen a las mamás, la escuela sirve a modo también de interlación. Y sí, el neurólogo es su médico de cabecera en estos casos. Ellos necesitan una contención todo el tiempo. Por ejemplo, Agustín tiene 19 años, él terminó ya el secundario, pero él va con su terapia, hasta ahora va a empezar a estudiar una carrera de música y él va a estar asistido por su terapeuta. Sigue, sí, va a seguir porque es la única forma de que ellos tienen de poder aprender muchas cosas que les enseñan las terapeutas. Cosa que por ahí nosotros no sabemos, no podemos, no tenemos las herramientas. En la época que Agustín empezó con el tratamiento, empezamos con la época de la escuela. Y no tenía escuela, donde iba y decía que Agustín tenía un problema o vos vas con el certificado de discapacidad, ya te dicen no. Ahora es como que están más obligadas las escuelas a aceptar a un chico con alguna discapacidad. Pero antes, para mí fue muy difícil, tanto con la escuela como para encarar el tratamiento, porque en aquella época no había muchas terapeutas como hay ahora. Ahora yo, gracias a Dios, como le digo a las mamás, yo estoy encaminada con Agustín, se maneja perfectamente solo. Y ya es como que ya dije, bueno, lo solté, porque él ya está. Pero ciertas mamás, por ejemplo, como Lilian, que recién empieza, yo calculo que es un peregrinar, como digo yo. Tenés que peregrinar hasta que encontrés ciertos caminos. Lo único que quería decir es el tema de la obra social, nos cuesta mucho para la gente, eso te saca muchas energías, enfocamos mucho ahí. ¿En qué sentido les cuesta mucho? En el que aprueben los tratamientos y las terapias, que esa es la base fundamental. ¿En una obra social aprueba los tratamientos? Aprueban, pero lleva su tiempo, su demora. Esa es la base fundamental, porque las terapistas, psicólogos, psicopedagogas, son gente que se prepara para eso. Nosotros somos mamás y uno puede acompañar a su hijo, pero no deja de ser mamás, ellas son chicas que estudian para eso. Chicas y chicos, hay varones también. Hoy en día mucha gente estudia eso. Por eso lo que yo quisiera recalcar es lo de las obras sociales y el apoyo de la familia y amigos. Eso quiere decir que nosotros como grupo TGTA Padre Santa Fe damos charlas, hacemos charlas para docentes. Que no es necesario que una mamá o una persona tenga un familiar o no. Es el saber, saber que también en este mundo hay personas diferentes que tienen autismo que son nuestros hijos, que tienen derecho a una educación, a una recreación, salud, que sean integrados. No es necesario que un chico tiene que estar en un rincón, en un centro terapéutico. No, son chicos como cualquiera. Lloran, ríen, les gusta nadar, les gusta jugar al fútbol. Son libres como cualquier otro chico. Entonces esa es la lucha nuestra. Que tenemos chicos, hijos como cualquiera en este mundo.